Música 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 Con diez hombres me digo lo que fuiste Música 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 Porque el frío de tus lindos ojo A nombrero del camino de otro amor Aunque te adoraba tierna, me dejé Que en tu lado confusé conmigo en ti Y por esa cosa rara de la vida Sigue el beso de tu boca yo a mí Amor de mis alcohóres, amor mío que existe Que no puedo conformarme sin poderte contestar Ya que pasaste mal, no hay cariño tan sincero No hay que seguirás, que no puedo ser nunca más Amor de mis alcohóres y dejarte de tenerme Con el cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya lo puedo decir, no recalcó mi suerte Segura de mí, que no hay que ser conmigo Sufrir Amor de mis alcohóres, amor mío que existe Que no puedo conformarme sin poderte contestar No hay que pasar mal, no hay cariño tan sincero No hay que seguirás, que no puedo ser nunca más Amor de mis alcohóres y dejarte de tenerme Con el cuidado que la gente de eso no se enterará No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte Segura de mí, que nadie está conmigo Sufrir No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte No hay que seguirás, que no recalcó mi suerte